que le pregunten a la gente y ellos les van a decir quiénes somos en verdad manuelito re buena gente nos ayuda nos da despensas nos protege del gobierno y de cabrones como ustedes la gente lo ve como un salvador yo siempre confío en ti el que te quieren te quieren nadie lo sabe mejor que yo el gobierno dice que somos delincuentes lacras el hondiado es un hombre despiadado y sin escritos quién soy eres el hondiado tiene una floja está de frente del hondiado te van a dar el lujo como la bandera de méxico hondiado todo el día la dea está en méxico para partirle a su madre al hondiado y el pedo es que ya van por manuel ese huella como de lugar te quiere chingar tenemos que aniquilado ya le pegaron el cascabel al tigre ahora les voy a cobrar el doble a los huachitos y y y y y y y y Yo no soy un ángel, no soy el diablo, soy el londiano. ¡Arriba Sinaloa!